Hola, hola de nuevo AmpoFans y bienvenidos una vez más a otro episodio súper especial. Yo sé que extrañamos ese maravilloso ambiente que por tres días pudimos disfrutar, pero por esa razón hoy les traigo esta recopilación de lo mejor de EDC México, esto que nos regalaron en su séptima edición. Y comenzando por la temática de este año, Kinetic Energy, que nos inundó de alegría, felicidad y mucho entusiasmo por parte de ustedes, los mejores headliners del mundo. Y es que el público mexicano no pudo contener la emoción de bailar bajo el cielo eléctrico, pues el aforo estimado del día viernes fue de 90.257 personas, 102.191 el sábado y 95.074 personas el domingo, dando un total de 287.522 asistentes que volvimos a sentir la vibra que solo la música electrónica tuvo para nosotros. Recordemos que este año el festival contó con nueve escenarios, donde pudimos bailar, gritar y llenarnos de miles de emociones que solo EDC puede provocarnos. Por ello, a continuación, les dejamos un poco de lo mejor que se vivió en cada uno de estos. Bionic Jungle Con un ambiente tranquilo y muy al estilo del house, Bionic Jungle estuvo rodeado de flores, luces, árboles y ramas para crear un mundo que se sintiera atemporal. DJs como Mental, Zombies in Miami y Fango dieron un toque incomparable. Stereo Bloom A ritmos que van desde el trance, progressive house y hasta el side trance, Stereo Bloom contó con la presencia de Wookie, Mandrágora, Steady Rock y Noizu, con el fin de darnos sets irreales. Dion Garden Como se esperaba, en este escenario no podían faltar los géneros como el house y el tecno, además de su ya particular estilo de luces y humo que nos hace transportarnos a un mundo distinto, tanto de noche como de día. Y entre los DJs más esperados estuvo Carl Cox, Enrico San Giuliano, Marco Carola, Yusef y Sven Bat, que sin duda nos dejaron con ganas de mucho más. Wasteland Muy al ritmo del hardstyle, drum and bass y dubstep, Wasteland fue uno de los escenarios más explosivos y con asistentes muy fieles al género, al igual que DJs que no podían faltar como Sunboy, The Tree Gas y Codzy. Unbox y Wide Awake Art Car Estos escenarios siempre traen lo mejor del talento nacional e internacional, y sin duda alguna pudimos disfrutar en ese lugar de sets espectaculares como el de Azar, el de Alfred Beck y mucho más talento incomparable de México. Circuit Grounds Este año, este escenario cambió un poco su aspecto y decidieron darle más luz y mayor espacio, además de la oportunidad de escuchar géneros más variados como el dubstep, Deep House y por supuesto el EDM. Y para darle una electrovibra única, Deep Love, Zed, Knife Party, Duke to Mount, Vinny Vichy, Mosca, Medusa, entre muchos otros, dieron todo de sí para darnos la mejor experiencia de nuestras vidas, entre visuales, fuegos artificiales y luces de todo tipo. 2X Stage Dicho escenario brilló de viernes a domingo por la presencia de miles de espectadores que compartieron los mejores momentos del lado del talento mexicano, como Ray Mix, Sa, Charlie Atom y el gran Gustavo MX. Solo ustedes, headliners, hicieron de este escenario uno de los más especiales, ya que hasta hubo presentaciones sorpresa, como el que dio Laura León, mejor conocida como la Tesorito. Kinetic Field Artistas de talla internacional deleitaron al mejor público con presentaciones inigualables. Estamos hablando del Kinetic Field, escenario que tuvo el honor de recibir artistas como Armin Van Buren, Headhunters Back to Back Yellow Cloth, Jax Jones y Martin Solveig con su proyecto Europa, así como Atiesto, Don Diablo, Deorro y muchos otros. Sin duda alguna, siempre será el escenario más variado, ya que pudimos apreciar géneros que iban desde el Hard Style hasta el EDM y el Trass. ¿Y ustedes? ¿Cuál fue el set que más disfrutaron? Déjenlo en los comentarios. Sin embargo, no podemos olvidar a las talentosas mexicanas que nos acompañaron este fin de semana espectacular, tanto como sus sets. Ellas fueron Ivy Cast, Diana Rowe, Karina Rosé y Mariana Revilla. Y como era de esperarse a nivel internacional estuvieron Vinza, Natalia, Lady Fate y muchas otras. Recuerda que puedes escuchar su música en nuestras listas de Spotify. No solo hubo música electrónica, ya que otros géneros que se pudieron escuchar, además de la electrónica, fueron las cumbias y el reggaetón, de la mano de DJs como Diplo, que incluyó un remix de ambos géneros, o como Raymix, quien mantuvo el ritmo en el 2X con su electrocumbia. ¿Alguna vez imaginaste que ADC pudiera crecer tanto en tan poco tiempo? Pues nosotros sí. Y claro ejemplo fue que este año también contamos con la visita de headliners internacionales, pues algunos de los países que más destacaron fueron Colombia, Inglaterra, Australia, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, China, Corea y muchos más. Pero tampoco se olviden de los mexicanos que tuvieron que rogarle a su abuelita para poder venir a la Ciudad de México, pues gente de Jalisco, Monterrey, Chiapas, Veracruz, Sinaloa y hasta Yucatán se hicieron presentes con la mejor actitud y la mejor vibra con la que solo nosotros sabemos destacar. Y aún tenemos más. ¿Te enteraste de la Silent Party que Pepsi organizó dentro de EDC? Tuvo muchísimas sorpresas de por medio, entre ellas la presentación del gran Rick Bercerrano, quien provocó una noche inolvidable. Y por si no lo habías notado, este año también hubo una reorganización de algunos stands, entre ellos los de comida y bebida, pues la intención era mantener un equilibrio entre la energía y el descanso. Donde se pudo apreciar de una mejor manera fue en el Pixel Forest, creado con la finalidad de darle un espacio donde te sintieras relajado luego de toda tu entrega en cada set al que ibas, además de brindarte un paseo con música especial y luces únicas. Claramente las fotos no faltaron, ¿verdad? También puedes ponerlas en los comentarios. Sin embargo, otras actividades se llevaron a cabo por todas partes. Hubo una oficina de correo donde podías enviarle a cualquier persona en el mundo una carta anunciando que estabas en el mejor festival de música electrónica de México. Pero no solo eso, justo al lado se encontraba la famosa capilla de EDC, donde tenías la oportunidad de casarte con tu crush o con tu novia y vivir una ceremonia presenciada por algunos testigos, con jueces elocuentes y actas matrimoniales que eran entregadas al final de la ceremonia. Por otro lado, tuvimos un festival amigable con el ambiente, ya que se utilizaron 450 kilogramos de confeti biodegradable, 8,000 unidades de pirotecnia y 12,000 watts de electricidad. Todo esto para darte la mejor experiencia, pero de manera consciente con el medio ambiente. Y bien, EPO fans, esto fue lo mejor de EDC 2020 y lo trajo para todos ustedes, siempre con la mejor calidad y la más alta expectativa para un público tan exigente como el mexicano. Sabemos que están ansiosos porque sea 2021 y que podamos disfrutar juntos de la nueva temática que EDC Las Vegas ya la conoce, se llama Kinetic Zen. Estamos seguros de que en su octava edición tendrá más de los DJs favoritos de todos ustedes, con muchas sorpresas y mucha más emoción. Mientras llegue ese día, no olviden suscribirse al canal, donde estaremos subiendo el mejor contenido y las mejores noticias de todos los eventos, sin duda alguna de los más importantes del mundo de la música electrónica. Por favor, dejar en los comentarios qué fue lo que más les gustó este año y qué sería lo que cambiarían. Gracias por todo su apoyo. EPO fans, hasta la próxima.